Alegría, 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 alegría aquí en Vivencias de Fe, disfrutando de estos testimonios de la acción del Espíritu Santo que se mueve entre hombres, mujeres, niños, niñas, en toda la iglesia, esta iglesia que es la construcción del Espíritu Santo. Así como los hombres quisieron hacer una torre y hacer la torre de Babel que tocara el cielo, pues Dios tocó nuestros corazones y ha construido su iglesia con la venida y la acción del Espíritu Santo, que ahí Dios cumplió el sueño. No fue que nosotros tocamos el cielo, fue que el cielo tocó nuestra tierra y nuestros corazones, como tocó el corazón y la vida de Lorenza, caramba, Lorenza, ¿tú eres de qué parroquia eres? De la Divina Misericordia. Divina Misericordia de los Guaricanos. Sí. Bendiciones y saludos allá a toda la gente de tu parroquia que te quiere. Amén, amén. Entonces, ¿tú crees en el Espíritu Santo? Seguro que sí. Cuéntame por qué. ¿Por qué? Porque pasé por una tristeza muy grande, yo tuve dos hijos y el más mayor era marino mercante, desapareció en un barco y mi vida se acabó. Yo dije, bueno, mi familia dijeron, bueno, no contamos con Lorenza ya, Nuna, que me dicen, no cuento con Nuna, ya Nuna se acabó porque ese era el que me mantenía, el que me añuñaba. ¿Cuánto hace que perdiste a tu hijo? Eso fue en el 89. Tu hijo mayor, marino mercante y desapareció. Sí. Y no te supieron decir en su paradero. No, no apareció ni, limpiaron la playa, no apareció ni un pedazo, decían, si una uña se encuentra, se la llevamos a su madre y su madre sabe si es, pero no apareció. Entonces mi vida se volvió un lío, a veces pensé hasta matarme, fue un ministro de la iglesia. Caíste en una depresión, se te fue tu hijo. Ajá, me desprimí, sí, me desprimí, pero... ¿Y qué pasó con el otro, el otro hijo que tenía? Eh, se murió también en accidente, pero ya fue en el 2001 que ya yo tenía más, ya yo estaba más fincada en la iglesia, ya tenía más conocimiento, pero el primero yo no tenía el conocimiento que tengo hoy. Y entonces caíste en una depresión. Caí como en depresión y estaba, quería andar, me puse andando en todos los medios de comunicación, en la marina, a donde pasó, fue en Nisibón, en la romana. Entonces lo que quería era andar, andando, cuando ya no tenía para dónde salir, yo quería andar, andando. Ya tu familia creía que te habían perdido. Ah, andando, andando. Llegaste a desear la muerte. Sí, sí, muchísimas veces. Una vez una señora cayó enferma y la llevaron a una clínica y yo, porque no me daba sueño, no por ayudarla, dije, déjame irme a atenderla para yo no dormir, porque yo no dormía. Era de velada. Yo estaba loca, loca, loca. Y entonces me dice, ahí se fue, ahí vi yo el Espíritu Santo claro. Yo estaba sentada en los escalones y ahí pasó una señora y me dijo, ¿qué le pasa? Y yo le dije, yo no me pasa nada, no me pasa nada. ¿Sí, a usted le pasa algo? No, no me pasa nada. Es más, déjeme tranquila, me dijo. Y siguió y se fue. Después volvió y se sentó ahí al lado mío. Y yo estaba muy embrumando mucho, que a mí todo me daba pique, que como... ¿Te daba nada para el estrés? Ajá, entonces me dice, dígame, ¿qué le pasó? Digo, yo no, que no me ha pasado nada de mi vida, señora, no me ha pasado nada. Entonces se puso ahí a decirme, a decirme. Y parece, era como una psicóloga y ella comenzó a hablarme y a agarrarme la espalda. Y me dijo, mire, usted no me quiere decir, dígame. Y yo comencé a llorar, 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 llorar y no le podía decir nada. Entonces ella me dijo, mire, cuando me llevó a la oficina, cuando antes de usted se iba allá, a esta oficina. Yo fui a la oficina de ella y ella me dijo, mire, usted me va a dejar de caminar porque usted se va a volver loca y usted va a andar ahí dormiéndolo con tenis y va a estar pidiendo limona por ahí, aunque tenga mucha familia, porque ya usted se está acostumbrando a eso que le pasó con su hijo. Su hijo está con Dios. Y eso como que me ayudó y digo yo, Dios mío, ¿verdad? Mi hijo está con Dios. Entonces una ministra me dijo, vamos para la iglesia. Yo no quería ir a la iglesia tampoco, yo me dejé de Dios también. Estaba guapa con Dios. ¿Fuiste a la iglesia? Fui a la iglesia. Ahí otra vez volví, ahí comencé a entregar a la apóstolada de la oración, como hice misionera y coordinaba un sector, ahí llegan muchísimas cosas. ¿Hasta dónde estoy hoy? Y ese corazoncito que estaba dolido. Ya está alegre. Porque qué dolor más grande, puede una madre, pero Dios te lo sanó. Ay, sí, gracias a Dios. Dios te lo sanó en el nombre y ya tú le sirves al Señor en la iglesia. Y le doy gracias a Dios porque este programa yo lo veo, yo lo veo. Y ahora te están viendo a ti. Yo no me pierdo este programa. Ay, no, yo no me pierdo. Yo tengo un radio que no se me prendió transmisora que no sea radio ABC. Y a las cinco de la mañana todo yendo a los lados. Entonces tú estás conectada, sintonizada. Seguro con el Espíritu. Entonces a todas esas madres, padres o hermanos, familias que han perdido a alguien, están tristes, ¿qué tú le dices? Que se agarren de quién? Que se agarren de Dios y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, qué linda tú eres, Lorenza. Y en algún momento te vas a reunir con tus hijos y te van a decir, qué lindo, mami, que seguiste a eso. Eso digo yo, eso digo yo. Gracias por haber venido. Que Dios te bendiga. Amén, amén, amén. Cuánta alegría nos ha dado ver y ser testigos, escuchar con corazón alegre toda la acción de Dios. Cómo hemos visto que Dios actúa en su iglesia de manera misteriosa. Porque Dios es amor. Le damos las gracias a todas esas mujeres valientes y a ese hombre joven que testificaron por qué creen en Jesucristo, por qué son testigos de la acción del Espíritu Santo en sus vidas. Quizás tú estás pasando por alguna de esas situaciones, has tenido la pérdida de algún familiar, te sientes triste, deprimido, estás enfermo o enferma, o estás postrado en una cama, o quieres salvar tu matrimonio, o quieres encontrar tu vocación y quieres preguntarle a Dios qué debo hacer. En este momento únete conmigo en oración y vamos a pedirle a Dios y al Espíritu Santo que tú lo has visto manifestarse de manera generosa y bondadosa en la vida de estas personas que lo piden en ti. Repite después de mí en este momento. Señor Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, Padre del Cielo, Creador del Cielo y de la Tierra, tú que me modelaste con tus manos, envíanos Padre y envíanos Jesucristo, tu Espíritu Santo. Me abro Señor a tu corazón, a tu acción, derrama tu Espíritu Santo en mi mente, en mi corazón, en toda mi vida y muéstrame lo que tú quieres, sáname, modélame, vive tu vida en mí. Yo renuncio al pecado, renuncio a la vida de espaldas a ti, te entrego todos mis planes y proyectos para que lo que sea para bien mío, lo que saque mi mejor versión, lo que dé frutos para ti, se realice. Y en tu nombre, por el poder del Espíritu Santo, renuncio al pecado, renuncio al mal, renuncio a las seducciones del enemigo y perdono a todo el que me ha ofendido y pido perdón a todo el que le ha causado dolor en el nombre de Jesús. Gracias Señor por amarme, por cuidarme y por tener planes conmigo. Amén. Di amén fuertemente y dale la paz, un abrazo de paz, un abrazo de bendición a los que viven en tu casa y que Dios te bendiga. Tu iglesia está siempre abierta, ve pronto a la Eucaristía, intégrate a tu iglesia y en Tele Vida te esperamos cada semana. Que Dios te bendiga. Mmm, que rico está este cafecito, un cafecito con sabor a Pentecostés, con sabor a Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que nadie puede decir Jesús es el Señor si no es movido por la acción del Espíritu Santo. Pide en este momento, dile al Señor, Espíritu Santo ven a mí, dulce huésped del alma, toca mis corazones. Fíjense como hemos visto testigos de la acción del Espíritu Santo con sanación física, sanación espiritual, sanación de depresiones, unión de familias, matrimonio por la iglesia después de más de 50 años donde no se habían querido casar ante Dios. Hemos visto ministerios de encarcelados, madres que visitan a sus hijos y luego visitan a los demás. El Señor es bueno y por eso es que somos iglesia. No importa lo que estés viviendo, un llamado a una vocación religiosa, un llamado al sacerdocio, si has caído en pecado, te has alejado de Dios o si nunca lo has conocido, en este momento órale a Dios y dile Señor, derrama tu Espíritu Santo en mí. Así como lo hiciste en todas esas personas, hazlo en mi corazón, haz de mí lo que tú quieras y dile amén, quiero servirte. Ve a tu parroquia más cercana, ve al sacramento de la reconciliación y la confesión y pídele a Dios que el Espíritu Santo que recibiste una vez en el bautismo se active y puedas proclamar su nombre. Y como siempre, si has recibido testimonios, sanación o algo que contar a través de este programa, a través de Televida, el canal católico de la familia, escríbenos a vivenciasdefetv.com para que lo vengas a contar, porque si te callas hasta las piedras hablarán. Y te esperamos en la próxima entrega de Vivencia de Fe, porque te queremos, te queremos, te necesitamos y te amamos. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!